... ... ... o ¿sí? ¿ick-o? o�� Florids Hay una pequeña deuda. Hay una pequeña deuda. Hay una pequeña deuda. Yo creo que si hay una pequeña deuda. Estás con la maña. Es que tiene nada que pensar en el chico. No hace pertención. ¿Qué es Alba? Alba. Está allí. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Claro, siempre lo digo. Sí, el uniforme. ¿Tú cobre no lleva un uniforme? No, 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 no. No, no, no. ¿Dijo el día de la mañana? ¿Dijo el día de la mañana? ¿Dijo el día de la mañana? Sí, de maría. ¿Dijo el día de la mañana? ¿Dijo el día de la mañana? ¿Dijo el día de la mañana? ¡Dañina, ven! ¿Cara va? A ver si va a pasar bien. ¡No, no, no! ¡Pero es que inglés, él es inglés! ¡Oye, verdad? En inglés, cansé, ya le mató. No, sí. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Danaquia! ¡S prometo que te mire! ¡El poli al banco! ¡El banco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!